Oh, las mujeres que han venido solitas, los hombres que han venido solitarios, ahí están los hombres que han venido de casería, los hombres de casería el día de hoy, ¿ah? Y dónde está la gente que le gusta la única tropical, la orilla. ¡Feliz Navidad! Muchas felicidades acá a Oloce, que la pasen extraordinario en esta hermosa pieza. Para seguir osando, para seguir bailando, ya están contigo. La orquesta favorita, recorriendo el Perú y el mundo, la única tropical. Salam para Líder, para Iván, para Julio y Julián, con su cariño. Escuela Operadores, Líder Max, eventos especiales. Mi dulzura, en tu sonrisa, y en tu mirada, en tu lluvia de amor. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Prisionera, a ti te pide, y sin sanidad, entre paredes y sol. Para mí lo mide siempre, es tu camino a la verdad. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. Para mí lo mide siempre, es tu camino a la verdad. Para mí lo mide siempre, es tu camino a la verdad. A veces las he tenido, pero contigo no puedo pensar igual. Mi inocencia es el camino, en los principios todos los debes cambiar. Con la luz a la salida, quiero que sea, quisiera que fueras la reina de mi reina. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. Con la luz a la salida, para mí lo mide siempre, es tu camino a la verdad. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. Con la luz a la salida, quiero que sea mi esperanza. ¡Suscríbete al canal!